Este sábado desde las 8 de la mañana el Consulado de Colombia en Mérida llevará a cabo un operativo especial de trámites para los colombianos de toda la región. Regionales Este sábado 11 de junio desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, el Consulado de Colombia en Mérida realizará una jornada especial de trámites para los colombianos residenciados en la entidad. El Consul de Colombia en Mérida, Baudilio Peñaranda, informó que este tipo de jornada se realiza con la intención de que los conciudadanos, que no pueden acercarse los días de semana a la sede del Consulado para hacer trámites ordinarios, lo puedan hacer el día sábado sin tener la presión del tiempo o el permiso en el centro de trabajo. Registros civiles de hijos de colombianos nacidos en Venezuela, cédulas de ciudadanía por primera vez duplicado, renovación y expedición de pasaportes, son algunos de los trámites que se estarán realizando en la jornada consular de este sábado 11 de junio. El Consul destacó que durante la jornada se difundirán y se darán a conocer la ley del año 2012, conocida como la Ley Retorno, y la ley conocida como la Ley de Víctimas. Asimismo, dijo que estarán recibiendo declaraciones de las personas que se consideran víctimas del conflicto en Colombia y se puedan apegar a la Ley de Víctimas. Baudilio Peñaranda resaltó que este sábado 11 de junio la jornada comienza a las 8 de la mañana en la sede del Consulado de Colombia, ubicado en la Avenida Universidad, sector La Vuelta de Lola, zona norte de la ciudad de Mérida. Al finalizar, extendió la invitación a todos los colombianos residentes en el Estado de Mérida a participar, y resaltó que las jornadas de este sábado consular comenzaron a realizarse este año 2016, y las mismas se estarán realizando cada dos meses. Para Noticias B, Adela Lozada.